59.9 millardos de bolívares fuertes, tomando como referencia un precio promedio de 40 dólares por barril de petróleo, con una producción de 3.1 millones de barriles diarios. El Ejecutivo estima mantener el tipo de cambio oficial en 2.15 bolívares fuertes por dólar y tener un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.5%. Por tan poderosas razones colocamos el énfasis, como debe ser, en el problema social. En superar las secuelas de muchas, muchas décadas en las que todo se reducía al crecimiento económico y no siempre con los resultados pretendidos a costa del hambre y los padecimientos de millones de venezolanos. Rodríguez Araque explicó que profundizarán los esfuerzos para alcanzar cinco objetivos. Primero, incrementar la producción de alimentos, atacar a fondo el problema de la vivienda, mejorar la infraestructura del país, multiplicar el esfuerzo en el sector energético y por último, reestructurar el sector financiero nacional.